¡Hola metaleros! ¿Qué tal? Bienvenidos al especial de Halloween y este año hemos querido hacer algo diferente. Una amiga que tenemos que lleva muchos años viviendo en Japón nos dio esta idea el año pasado, pero no nos dio tiempo y este año nos ha parecido una idea bastante aterradora. Ya sabéis que el folclore de todo el mundo está lleno de criaturas misteriosas y oscuras y en esta ocasión hemos querido adentrarnos dentro del folclore japonés, ya que a nuestro lado parecer es bastante siniestro y desconcertante. ¿Tú qué crees? ¿Te atreves a cruzar este mundo? ¿Conocéis a los yokais japoneses? Esas criaturas sobrenaturales con tintes fantasmagóricos y demoníacos causan auténtico terror. Son criaturas difíciles de entender para la lógica humana, de fisionomía antropomórfica, zoomórfica o una mezcla de ambas. Generalmente mucho más poderosas que los humanos y que se relacionan con fenómenos naturales. Y dentro de la cultura japonesa encontramos un conjunto de leyendas que para ellos son verídicas, por lo menos para muchos. O incluso auténtico temor a ciertos números, ya que en Japón, por ejemplo, se tiene mucho respeto al número 4, que para ellos es el número de la mala suerte, relacionado directamente con la muerte, ya que su pronunciación si suena como la palabra muerte. De hecho, hay otra creencia en la que está prohibido decir por la noche la palabra si o sal, porque suena parecido a si, muerte. Y tampoco quieren oír como se pronuncia el número 9, ya que su significado es dolor o sufrimiento, que por cierto, en muchos hospitales y edificios omiten la planta 4 y la planta 9 por esta razón. El tema de los números no termina ahí, ya que en las habitaciones de los hospitales, por ejemplo, evitan que esté el número 42, ya que es de mal augurio, pudiendo ser su significado la expresión prepararse para morir. Y en los casos relacionados con la maternidad también omiten el número 43, ya que suena igual a parto muerto. Las muñecas también dan muy mal rollo en Japón, sobre todo una en concreto, Okiko. Su historia comienza en el Japón de 1932, con la historia de una niña con una enfermedad terminal, que como era lógico, no salía de su casa y estaba siempre metida en la cama por altas fiebres. Esta niña se llamaba Kikuko. Su hermano, que no soportaba verla tan mal, decidió ir a Sapporo en busca de un regalo que esperaba que la animase. Y encuentra a una muñeca preciosa, vestida con el traje tradicional. La eligió porque la mirada de esa muñeca le recordaba a la tierna mirada de su hermana. Una vez llega a casa, va corriendo a entregársela a su hermana, y cuando Kikuko la ve, se enamora de ella totalmente. La abrazó fuertemente y la llamó Okiko. Y jamás se separó de ella. Hasta un terrible día de enero de 1933, que lamentablemente la niña fallece, dejando a toda su familia desconsolada, que aunque ya la veían venir porque estaba muy enferma, obviamente no se hacían a la idea de perder a la pequeña. La niña fue incinerada, y sus padres guardaron sus cenizas en una urna de cristal, y las pusieron en un altar junto a la muñeca, para no separarla de ella, y estar juntas eternamente. Se dice que los padres pensaron que el alma de su hija se había metido dentro de la muñeca, ya que su mirada le recordaba aún más a la de su hija. Además, lo que se suele decir es que las muñecas son una especie de recipiente vacío que, de vez en cuando, guardan el alma de algún fallecido. Y posiblemente los padres de Kikuko provocaron esto con las ganas que tenían de tener el recuerdo de su hija tan presente. De hecho, los padres asumieron que el alma de su hija estaba dentro de la muñeca, y ésta recibía cuidados diarios. Le cepillaban el pelo, se lo cortaban cada mes, como si fuera un ritual. Hasta que la Segunda Guerra Mundial llegó a Japón, y sus padres tuvieron que dejar a Kikuko y la casa precipitadamente, y no querían que ni el alma de su hija ni la muñeca sufrieran algún daño. Así que la llevaron al templo Manenji. Desde entonces, los rumores de que el alma de la niña estaba dentro de esa muñeca fueron extendidos por todos los lados, y nadie quiso dejarla desamparada. Así que fue recorriendo varios templos hasta llegar a la localidad de Hokkaido, donde supuestamente a día de hoy se puede visitar. Muchísimos turistas se acercan a ver a la muñeca movidos por los rumores de que está viva, o de que esta niña aún habita en su interior, y que lo manifiesta a través de sus ojos, que están húmedos, como si estuviera llorando, y porque su cabello no para de crecer. Para mucha gente, este templo se ha convertido en un lugar mágico y milagroso de peregrinaje, y para otros, pues, es un montaje. Pero aparte de todo esto, lo que es muy intrigante es el nombre que decidió ponerle a la muñeca, ya que Okiku es el nombre de un personaje de un cuento tradicional japonés sobre fantasmas. La leyenda de este fantasma cuenta que una joven criada un día rompe sin querer uno de los platos de la vajilla de su señor. Atemorizada, decide esconderlo, y no sabemos si por miedo o por arrepentimiento, decide contárselo a la mujer de su señor. La mujer, muy cabreada por la pérdida de ese plato, castiga a Okiku con una buena paliza y cortándole un dedo cada día de la mano. Así que Okiku, agonizando, decide tirarse al pozo donde murió. Pero la historia no acaba ahí, y es que el espíritu de Okiku quedó atrapada en ese pozo con una misión, vengarse. Atemorizando así a todos los que se acerquen al pozo, porque cada noche emerge del pozo cantando una canción antes de romper en lágrimas lo siguiente. Un plato, dos platos, tres platos, cuatro platos... Pero no solo las muñecas pueden estar malditas en las leyendas de Japón, el arte también puede estarlo. Como en este caso, el poema Tomino's Hell, escrito por Yomota Inujiko en el año 1999, en el libro de poemas The Hair is Like a Rolling Stone, que trata de cómo el personaje de Tomino defiende a los infiernos lleno de sufrimiento y dolor. ¿Por qué lo sabemos? Pues porque este poema no es nada difícil de conseguir, incluso traducido en español. Así que si tenéis interés en leerlo, os lo dejaremos por aquí en la descripción. Pero cuidado, porque ya dijimos que este poema estaba maldito. No, nos hacemos responsables. Y el mismo autor avisa de esto en el libro. No podrás recitar en alto dicho poema, o te pasarán cosas muy malas. ¡Muy, pero que muy malas! Podrías tener algún tipo de accidente grave, o en la mayoría de los casos, aquellos que se atrevieran a desafiar al poema o al autor, morirán. La leyenda del poema se perdió durante muchos años, hasta que un día hubo un reconocido locutor de radio, que se dedicaba a los fenómenos paranormales, en un acto de osadía, decidió recitarlo para todos los oyentes. Y pensando que no causaría efecto, solo lo leyó hasta la mitad. Pues... muy bien. Ya te digo yo que esta es la próxima vez, haces más caso a las advertencias. Porque después de leer el poema tuvo un accidente, incluso necesitó puntos de sutura. Porque la maldición no le mató. Tal vez fue una advertencia por leer solo un cachito. ¿Y tú? ¿Te atreverías a leerlo en voz alta? Escuchar el nombre de Honeona transmite verdadero terror. Y es que, para empezar su nombre, se traduce como mujer esqueleto o mujer de hueso. La leyenda de este yokai comienza con una mujer llamada Suyu. Era una mujer muy hermosa que trabajaba como geisha, una gran artista tradicional japonesa. Pero su marido arrastraba muchas deudas y un día para saldarlas vendió a su mujer a un burdel. Los rumores de la belleza de Suyu se extendieron rápido. Estaba cotizada. Y esta, pues ya desesperada, intentó huir varias veces. Pero la última vez que lo intentó, una compañera la delató. Y uno de los hombres del burdel la mató y tiró su cadáver al río. Así que desde entonces, cada noche, Honeona sale del río para pasearse por las calles solitarias. Y engatusar con su apariencia a todos los hombres que caminan por la zona de los burdeles. Engañándolos sin ellos a ver que es un fantasma. Se acuesta con ellos de forma que les va robando el alma y la energía vital hasta matarlos. Mucha gente cuenta que ha visto a varios conocidos manteniendo relaciones con Honeona. Pero a lo contrario de lo que ellos creen ver, que es a una joven espectacularmente hermosa, estos observan a un esqueleto putrefacto. Y es que resulta que cuanto más descompuesto está el cadáver, más atractiva la ven. Cuenta la leyenda que una vez en Japón existió una mujer tan hermosa que todos los hombres estaban intentando seducirla para que se casara con ellos. Y que finalmente se rindió a los encantos de un samurái. Y a pesar de estar casada, las propuestas no cesaron, pero ella era fiel y las rechazaba todas. Pero su marido se marchó a la guerra, pasaron muchos años y ella se empezó a sentir sola. Así como antes rechazaba todas las propuestas, pues empezó a aceptarlas. Cuando terminó la batalla, el samurái pues volvió a su casa. Pero no sin antes celebrarlo con sus compañeros. Aquella noche, entre copas, uno de sus compañeros habló de una mujer que era muy bella y que solo aceptaba a los hombres más guapos, más apuestos, más adinerados y poderosos. Así que el samurái decidió probar suerte con esa misteriosa mujer. Sin embargo, cuando llegó a la mansión de esta, descubrió que era su casa y encima la pilló con otro hombre. Así que furioso atravesó al amante con su katana y a ella la cogió del cuello y la rajó la boca de extremo a extremo mientras la decía. A ver si ahora les pareces hermosa. ¡Ay pájaro! Si tú también ibas a poner los tochetes antes de saber que era tu mujer. ¿Y qué pasó? Pues que la mujer no aguantó su rostro desfigurado y se suicidó. Y se dice y se comenta que puedes encontrarte con el fantasma de Kuchisake con el rostro cubierto por una mascarilla y que te preguntará. ¿Soy bella? Y ojito con lo que respondes. Porque si respondes que no, Kuchisake por la ofensa, te rajará la cara hasta matarte. Y ojo que si contestas que sí, es peor que se quita la mascarilla y te dice que todavía que sea más guapa. Y ahora si vuelves a contestar que no o gritas, el desenlace es el mismo. Te mata. Y de manera que, según la leyenda, la única forma de salvarse es responder que sí con total naturalidad a las dos preguntas. Vamos, con o sin mascarilla. O decir directamente a la primera pregunta que tienes prisa por un asunto importante, a lo cual Kuchisake se disculpará y te dejará pasar haciendo gala de su buena educación. ¡Y ya está! Esperamos que hayáis disfrutado de estas historias y leyendas japonesas. Si queréis más podéis pedírnoslas en los comentarios. Por aquí. Además también os podéis decir que os ha parecido el vídeo o escribidnos lo que queráis que queremos. Contestaros a todos y hablar con vosotros. Y la reta y la de siempre. Si te ha gustado este vídeo, déjate un like así de gordo y suscríbete. Dale a la campanita, activando todas las notificaciones. Todas. Y os deseamos un feliz Halloween, os amáis o como lo quieras. Ahora sí, nos vemos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!